¡Buuu! Buenas fans de los torneos de Pokémon, aquí está el nuevo Filbor en un nuevo vídeo En el vídeo en el que vamos a presentar a los participantes del torneo la Copa Filbor, ¿vale? O Copa Maravillosa, como algunos la habéis llamado desde el último vídeo en el que estuve diciendo todo el tiempo Maravilloso Pues bueno, aquí están los 32 participantes, por ahora habéis a 19, este nombre de aquí, ¿vale? Es el nombre de Youtube y esta es la arroba de Twitter, ¿vale? No he puesto el nombre de Shoutdown porque entonces se me llenaría demasiado, ¿vale? Y además de los 32 participantes que han salido, 4 de ellos no han rellenado el formulario, ¿vale? Todos los que han rellenado el formulario ya han dado retweet al entrado, eso está muy bien la verdad Y los 4 que han salido solo lo habían dado de retweet al tweet, así que bueno, en fin, es lo que hay Había que hacer las dos cosas, pero bueno, bueno, es lo que hay Prefiero llegar a 32 participantes que quedarme en 28 y tal, ¿vale? Así que eso En fin, las 6 personas que se han quedado fuera, ¿vale? Porque hubo 38 personas que dieron retweet al tweet del torneo, ¿vale? Estáis como reservas, ¿vale? Si alguno de los participantes, de estos 32 participantes, no puede combatir o queda descalificado Porque no da señales de vida, pues entraréis como sustituto de ellos Así que estad al tanto, ¿vale? Y eso, os contactaré seguramente por Twitter Si alguno de los participantes, pues falle y no puede jugar, ¿vale? Y bueno, aquí estáis viendo, el primero es Chisazo El segundo, Jota... No, Jofratota YouTube Sirpitulio, el alto mando de RU JGGJJDZU Me encanta el nombre de este suscriptor Encima es bastante activo Que por cierto, cuando vi el nombre de Twitter me quedé como loquísimo Porque cuando estaba haciendo el sorteo Digo, ¿quién coño será esta persona? Y después cuando miro lo que viene siendo el cuestionario, ¿no? ¿Cómo se llama? El formulario Veo que la dejo y digo Pues me pega, la verdad es que me pega Lucas Orellana es el quinto participante Great Warrior El participante número 6 Que por cierto, ya saqué unas semillas Así que están randomizadas las posiciones Jake López es el participante número 7 El octavo es SkillD Jajú11 es el noveno participante NidcapDD es el décimo Vladimir el onceavo Architimacua es el doceavo KikisYoutube También es un participante Marustrainer otro participante Que por cierto, es muy curioso Porque su arroba de Twitter es Marus arroba gmail.com Y es como... ¡Buah! Parece eso, la dirección de Gmail, ¿no? En fin, me sorprendió cuando vi su arroba de Twitter Me quedé bastante de loquillo Eh, bueno, Valtu Hay algunos participantes A los que no he puesto arroba Antes del nombre Pero bueno Aunque Valtu no tenga arroba Delante de Valtu de Freak Esta es su arroba de Twitter, ¿vale? Valtu, que por cierto fue Un campeón de uno de los torneos pasados del canal Creo que ganó el torneo que hice de Underjuice Por el verano de 2015 O algo así Que después hicimos un vídeo En el que me ganó Me dio una paliza que te cagas En fin Eh, creo que era un best of three Y me ganó Eh Me ganó 2-1, creo O algo así, ¿no? O 3-0 Puede que me hubiera ganado 3-0 No lo sé, la verdad Eh, bueno Javier Bastias Es el participante número de 16 Eh, 17 Es Chistaco ¿Vale? Eh, dice ese llamar Lo siento Tenía que hacerlo Es que no sé pronunciar su nombre De YouTube Que 30 Pero, eso Que se dice llamar así Pero que es Chistaco Que no os rayéis, ¿vale? De hecho, su arroba de Twitter es Chistaco YouTube Es Chistaco Ya, todo el mundo sabe quién es Chistaco Y quien no lo sepa, pues Mala suerte Eh, estuvo ¿Cómo se dice? Fue participante de la Copa Uber de la LCE Y no me acuerdo cómo quedó Pero me parece que pasó la primera ronda ¿Verdad? A lo mejor me estoy confundiendo de persona No sería raro En fin Eh, 18 Eric Estro 19 Ninetales Eh, Mr. Ninetales 17 El número 20 Blasco Wall-E Eh, 21 Failboard Este es el mejor participante Yo lo veo como favorito al título Eh, Megamegaño es el participante número 22 23 Joaquín Rodríguez 24 Wizzle El Wizzle En fin El paraflinch es el número 25 Temao es el 26 Jajua está dos veces Ah, vale Pues Pues esperad un momento Vamos a buscar un nuevo participante He puesto dos veces a mí a la misma persona Dando un segundo Vale, ya tenemos al participante número 27 Acabo de hacer el sorteo súper rápido Como suele ser una persona Y no, eh, 32 En fin El caso es que el participante número 27 Es Erlose Marsadium Barra baja Z 28 Yuguns Otro alto mando Curioso Eh, Abelgil Eh, bueno Arroba, A, B, N, 1, X El 30 es Loperox Arroba Loperox Estos son los mejores nombres de Twitter Los que son iguales que el de YouTube Loperox, eres un máquina Eh, igual que Velasco Walli Y los que tenéis el nombre de YouTube Como el de Twitter Como Eric Stro Sois maravillosos Eh, Toy Team Es el participante Número 31 Y Juan José López Hernández Doy Tv Es el participante Número 32 Estos son los 32 participantes ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el bracket Que aquí lo veis Eh, el bracket es este Maravilloso Vamos a ponerlo en grande ¿Vale? Vale, aquí tenemos Lo que viene siendo el bracket En forma grande y tal ¿Vale? Eh, el Enfrentamiento número 1 Como digo, randomice las posiciones de cada uno de los participantes Así que Eh, esto está completamente al azar De hecho, el que estaba antes número 1 era yo Y ahora veis que estoy en el 21 Eh, en fin El caso es que El 1 se enfrenta al 32 El 16 al 17 El 8 al 25 Y tal, y tal, y tal, y tal, y tal Así que El primer combate Aunque no va a ser el primero El primero será el que me mandéis primero, ¿no? Ya me entendéis En fin Eh, Chisazo Se enfrenta a Juan José López Hernández Eh, ahora no puedo mirar el nombre de Vale, Doyle Vale, Doyle en Twitter Eh, después Javier Bastias contra Chistaco Skill contra Paraflinch Haju contra Buizel Deathu contra Abel Gil Eh, Kikis contra Kikis Contra Blasco Eh, Lucas Orellana contra Joguns Archie Tiracua contra Failbor Eh, bueno, contra mí Eh, Jota Joder, combate de la LCE, ¿sabéis? Aunque, bueno, en esta LCE no nos vamos a enfrentar Porque él está en segunda y yo en primera Pero puede que en la Copa Nidoking sí ¿Quién sabe? En fin Eh, Jofratota Joder, ¿cómo me cuesta tu nombre, compañero? Contra Toy Team Valtu contra Eric Estro Que, por cierto, Toy Team No lo he dicho Pero también es alto mando Hay tres de los cuatro alto mandos en el torneo Eh, eso Valtu contra Eric Estro Jake López contra Temau Nizcap contra Joaquim Sirpitullo contra Loperox Marustrainer contra Ninetales Eh, Grid Warrior Eh, contra Erlose Que es MarshaDi1Z Y Vladimir contra Megameganium Así que estos son los participantes Este es el bracket Así que Si yo gano Me enfrentaré al vencedor Entre Joguns y Lucas Orellana Eso, eso mola Espero Espero que gane Joguns Tengo ganas de jugar contra él No sé cómo Cómo esté bueno Lucas Orellana Pero espero que nos traiga un gran combate Y que finalmente Gane El que mejor sea de los dos Así que bueno, nada Esto es todo Eh, lo bueno Lo bueno Es que mira Evito a Toy Team Evito a Valtu Evito a Sirpitullo Evito a Ninetal Que también es bueno Eh Evito a unos cuantos buenos jugadores Pero también me enfrentaré a algún otro Es que tampoco se conozca muchos de mi bracket Ahora que me doy cuenta Eh, quitando Joguns Eh, Kikis Es que la mayoría me suenan por Por comentar en el canal, ¿no? Creo que skill también era bueno El paraflinch Me parece que también Chistaco es bueno Me parece Eh, y los demás pues No lo sé Tampoco es que haya jugado contra todos, ¿sabes? Eh, la mayoría de cosas es por Por comentarios y tal Eh, en fin Match Details Vamos a ver nuestros detalles Pues, que guay En fin, nada Eso, que Espero que sea un torneo maravilloso Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Un favorito Si este es uno de vosotros vídeos favoritos Y si no habéis salido Como digo Manteneros al tanto del torneo Porque puede que Que tengáis que entrar como Como Sustitución de alguno de estos entrenadores Porque seguro que alguna baja habrá Si eres alguno de los entrenadores Que ha salido Y ya sabes que no vas a poder Pues dímelo cuanto antes Así te busco un sustituto Y nada Espero que tengamos unos grandes combates Y ya veremos que pasa ¿Quién llegará a la siguiente ronda? Van a quedar la mitad Así que Hasta el próximo vídeo Chao Ay Dios No puedo parar de grabar Ah ¿Cómo paro de grabar? ¿Cuál era la tecla? ¿Cuál era la tecla? Y así es como Failure Se pasó la vida entera grabando No, en serio Me está poniendo nervioso ¡Para!